Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ileana para las que no me conocen y desde hoy las invito a que se suscriban a este canal, le den like a este video si les gusta y no se olviden prender sus notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y hoy tengo un invitado y es mi esposo, Rafi, bueno Rafi de cariño, se llama Rafael y me iba a estar calificando mis trajes de baño, ok, del 1 al 10, 1 es que no le gustó para nada y 10 es que le encantó, así que si quieren ver este video, quédate ahí, sigue viendo. Esperando que salga, los outfits. Chicos, no lo hagan. Este es el primer traje de baño Este es el primer busca problema Este lo compré size medium Se nota No, salió un poquito pequeña Yo encuentro que para hacer medium está como muy chiquitito de aquí ¿Qué tú dices? Yo lo veo bien Está bonito Y el amarillo es un Un amarillo vibrante Doy una vuelta Yo no puedo Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Bueno, imagínate, según la calificación, ¿del 1 al 10 o que tú me dices? Sí, del 1 al 10, me queda así ¿Cuánto tú le das a este traje de baño? Yo le doy un 7 a ese Por ser el primero O sea, te gustó, pero le da un 7 Sí, porque se supone que vendrán mejores No puedo empezar con un 10 Ok, le da un 7 Yo no sé, yo me lo pondría con algo arriba Porque el panty como que está muy muy chiquito Para mi gusto Está jolcando Vamos a ver el próximo Chufrillo Yo te diría que venían mejores ¿Tiene usted? ¿Esto es más que es el amarillo? Tiene uno de mis colores favoritos Este está lindo, me gusta A mí también ¿Te gusta? Este lo cogí Size medium también Casi todo lo cogí size medium Me gusta, está bonito ¿Cuánto le das a este, mi vida? Este te tengo la máxima puntuación 10 10 ¡YES! 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 Ok Ok Ok, vamos al próximo Y Ok 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 Ay chicos Esperamos Chicos Mi vida, yo no veo tu cara con la gorra Me encanta Bien alcohiri Te me encanta, me encanta Nos encanta Te encanta también Bueno, el problema es que le doy mucha importación a todo esto ¿Eso no importa? Si te gustan todos, tú le puedes dar buena apuntación a todos Me gusta que trae esta gomita para el pelo Está super cute También es size medium Entonces Si se marease otro día El amarillo es el que más o menos me gusta mucho No, te di un 7 porque yo no sabía cuál era mía No capaz de ir viendo Se gusta Este me encanta también Yo creo que toditos me quedaron bien y me gustan Me dale la mano, me la marillo no me gustan Aguanta Me gusta que tiene este detalle en la parte de atrás Yo no pregunto y creo que son tan bajitos que traje tu baño violantes ¿Por qué? Estoy preguntando No sé, así que lo vas a hacer mi vida Sí, yo creo que es bonito Yo sé que tú vas a bailar en la playa Buena problema en esa playa Hay que hacer ejercicio para tener cuadrito Está bien, así ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Otro 10 ¡10! Pues te ha gustado todo Vámonos Por ahora Dime si te falta Se puso a perder la luz ¿Qué tal este, mi vida? ¿Eso está? ¿Está bien? está verde pero para mí sólo este mundo de gustan mucho porque está muy serio más o menos la blusa me quedó un poquito grande y éste ya la cogí está ahí 6 8 en estados unidos de aquí de estados 6 8 pero me quedó un poquito me quedó un gran de la blusa y el panty combina y el panty me quedó un poquito apretado de combinar que te voy a dar un 8 me dio un 8 a la vuelta y 8 mi esposa le dio un 8 a éste no malo cuando este también estáis medio y es como un azul es como un azul oscuro de cuadros, un 9 ok, ok vamos a esperar, trae los 10, trae los 10, que se hagan los 10 10 ¿Vienes el próximo? ¡Dale, dale! ¡Fue el mambo! ¡Fue el semáforo, trae! ¡Fue el mambo! ¡Fue el mambo! ¡Fue el mambo! Este me quedó grande Y este lo cogí en size 8 U.S. de Estados Unidos y me quedó un poquito grande siento que me quedo flojito Así lo siento yo ¿También? Yo lo tengo para ti. ¿Cuántas le das a este? Un ocho. ¿Ocho? Bueno, pero por lo menos un ocho bueno. Bueno, le dio un ocho. Claro. Next. ¿Qué es eso? Este, yo no sé si es de... Mi familia del tigre, de la tigre. Este es como... No sé si es como tipo leopardo o de dálmata. ¿Verdad? Dálmata francés. Es como de dálmata. Esto lo cogí size lindiendo aquí. Pero siento que me queda chiquito el... El bracero. Y la parte de abajo también la siento bien justo. Pero se ve bien. Pero se ve bien. Nueve. Nueve. ¡Nueve! Mi esposo le dio nueve. Nuevecito. Next. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ay. Romo que te quiero, roco. ¿Cuánto le vas a dar este? Size medium también. Nueve. Nueve. A mi esposa le gustan todos. Todos les gustan. ¿Hay uno que no se hace con el verde? No. Ah, no, mentira. El... El... El verde. Me gustó mucho. ¿Cuánto le vas a dar este? Siete. Digo, pon siete de abuela. Next. Vamos al mambo. Todo eso se ve como sexy y elegante. ¿Verdad? Y este me gusta mucho. Es talla alta. Tiene un shoker. Y es de piel, como de piel de culebra verde, con negro y blanco. Está muy lindo. Súper lindo. Un diez. Un diez. Un diez. A mi esposa casi le gustaron todos. ¿Verdad? Hacieron pasarlo, ¿no? De un poco en reggaeton. De un poco. Despacito. Así mismo, despacito. Bueno, a mi esposo casi le gustaron todos los trajes de baño. Eh... Les voy a dejar el link de todos los trajes de baño en la parte de abajo, si están interesadas. Precios. Todos los trajes de baño los compré en 6M. Así que, ya saben. ¿Verdad? Y ya despido. Ya, terminamos. No podemos chingar. Ya terminamos. Este es el último traje de baño. Bye. Bye. Bye, y ya. vean el video suscríbase prendan en la campanita las notificaciones para que les den video ya saben nos vemos en otro video las quiero